Si tú te vas, Dianu, podrás volver a compartir mi vida. Y nunca más podrás volver a reparar el daño que me has hecho. Vente y no pienses jamás que dejas un corazón herido de incomprensión, una ilusión perdida. Y te repito que si tú, Dianu, podrás volver a compartir mi vida. Hacer una palmita así rica. Vente y no pienses jamás que dejas un corazón herido de incomprensión y una ilusión perdida. Y te repito que si tú, Dianu, podrás volver a compartir mi vida. Dianu, podrás volver a compartir mi vida.